Argentina es un gran lugar para estudiar en el extranjero. Es un hermoso país con una historia fascinante. Se puede estudiar la historia en una ciudad colonial, ecología en las montañas, Patagonia, o simplemente vaya a practicar sus habilidades lingüísticas en español. Hay muchas opciones para las oportunidades de aprendizaje en Argentina. Es posible estudiar en Argentina por un semestre, un año completo, o solo el verano. Hay muchas posibilidades diferentes. Se puede vivir en una gran ciudad como Buenos Aires, Córdoba o Bariloche, en una universidad grande o pequeña, o en un programa no tradicional en la tierra del pueblo. Argentina es el octavo mayor país en el mundo, y el segundo mayor país en Sudamérica. Argentina bordea Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, y el Océano Atlántico Sur. Imagínese tomando una taza de hierba mate en la avenida Cayo en Buenos Aires, en clase de universidad o mientras que haces el senderismo en la tierra del pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!